Eh, tengo una nota aquí Es lento Y ahora hay un buen día Alguien y el rojo No muerto, no Hay otra flecha Ok Están aquí Ya me voy Es lento Que muchos candidatos prometen I'm burning bridges Show to show I'll break away From something more I'm not enough to love Until it's cheap Been there, done I've messed around I'll have your phone No, I'll put me down I'll never let you speak Out my feet What the hell are you doing? No, I'll never let you go 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!